En el marco de la ceremonia de los 126 años del natalicio de la poetisa chilena Gabriela Mistral se desarrolló en Talca una ceremonia homenaje para el doctor en filosofía y letras Matías Rafide Batarse. El cureptano fue homenajeado en el aula magna de la Universidad Autónoma de Chile. En realidad este homenaje que me han hecho la Universidad Autónoma de Chile, Sede Talca y el Consejo Regional de la Cultura y de las Artes ha sido para mí una inyección de optimismo, un incentivo para seguir adelante trabajando. En la ceremonia organizada por la Carrera de Trabajo Social estuvo presente el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Rodrigo Villa Makeni, quien en su discurso destacó el trabajo, trayectoria y legado de Matías Rafide. De la misma forma el director del Consejo de la Cultura en la región del Maule, Edgardo Cáceres, subrayó la relevancia del acto de homenaje a este destacado hombre de letras. Siempre los homenajes llegan de manera tardía, así como pasó con la Mistral, pero es oportuno en que se haga, me alegro mucho de que Matías Rafide pueda estar presente acá, esto a mí me compromete también en lo personal. Cabe destacar que Matías Rafide fue nombrado hijo ilustre de la comuna de Curepto, lugar de donde es originario y en este marco el alcalde de Curepto, René Concha, valoró el reconocimiento del poeta. Muy contento por el reconocimiento que hace la Universidad Autónoma a un cureptano y tan merecido por lo demás. El doctor Matías Rafide Batarse, homenajeado en vida por la Universidad Autónoma de Chile en Talcán, nació en Curepto en 1929 y durante su trayectoria se ha destacado como catedrático universitario de literatura, ensayista, antólogo, director de talleres de literatura, cofundador y presidente de la Sociedad de Escritores del Maule, entre otros cargos de relevancia. ¡Gracias!